Un amigo que es médico, que trabaja en una de las clínicas en Tijuana, una de las clínicas del IMSS, del Seguro Social, y me hizo un llamado desesperado. Él acaba de publicar una carta en Facebook y yo le quiero dar difusión a esa carta para poder ayudar, para poder apoyar. Y tristemente, este es un hospital en todo nuestro país. Debe de haber muchísimos más casos como este, debe de haber muchísimos, decenas o cientos de hospitales que están pasando por lo mismo que está pasando esta clínica en Tijuana. Tengo un mensaje para usted. Su información es falsa. Le quiero pedir un favor. No difunda noticias falsas. Entienda que nuestro tiempo está dedicado a salvar vidas. Y hacer este mensaje, pues me está tomando tiempo que tendría que estar usando para pacientes que no necesitan, que me necesitan. Pero bueno, les voy a leer esta carta que acaba de publicar en el Facebook mi amigo el doctor Faustino Rubacaba de la Clínica 20 del Seguro Social en Tijuana. Y dice así. Llamada de auxilio del personal médico de Tijuana a la comunidad. En nombre de todos mis compañeros de la Clínica 20 del IMSS aquí en Tijuana, me atrevo a molestarlos para pedir auxilio en mayúsculas. Auxilio. Quisiera que por medio de sus redes sociales le informaran a la ciudadanía que esto ya nos rebasó. Ya no podemos más. La Clínica 20, además de otros dos hospitales, están destinados como clínicas de concentración COVID-19. Y como se viene diciendo desde que inició todo esto, no contamos con el equipo y material para poder protegernos. Pero debe usted saber en primer lugar que en el Hospital 20 y en todo el instituto no labora actualmente ningún doctor con el nombre de quien usted refiere. En segundo lugar, decirle que en todas las unidades del instituto en Baja California se cuenta con los insumos de protección personal necesarios para la atención de esta contingencia. En tercer lugar, debo invitarlo a que si usted no me cree, nos visite cuando guste. Y de verdad, de verdad con mucho gusto le mostramos los equipos de protección con que el personal trabaja. Y le presentamos al cuerpo de gobierno del hospital actualmente, al frente de la atención, todo el mundo. Y no hemos parado para resolverlo lo más rápido posible. Pero detener la pandemia de COVID-19 se hace mucho más difícil cuando se propaga la otra pandemia. Las fake news.